Vale, pues... ¡Ya estamos! ¡Hola y bienvenidos fans de LVG! Soy LVG, estamos aquí en Mario y Luigi, Superstar Saga y Bowser's Minions, continuando ¿Dónde lo dejamos? Momento Ah, vale Cristian poniendo una cosa sobre el juego que por qué los combates bailan, porque ellos lo valen. A ver que me acuerdo de los controles Vale, tenemos el rayo eléctrico y estamos solos, que tenemos que ir a las ruinas ¿verdad? No es por aquí, pero Lo que estamos pisando es el coloso champiñón. Todavía es un misterio como un champiñón pudo alcanzar esas dimensiones Menuda vista Ha merecido la pena atravesar el desierto Qué alto está esto, da un poco de vértigo Esto lleva al mar, ¿no? Sí, pero no se puede entrar No es de aquí al menos Vale, pues a ver Entonces Vale, Mario está enfermo entonces nos dijeron que tenemos que ir al desierto A Sí A A pillar una especie de antídoto o algo así Porque tenía judiitis Creo que era la judiitis lo que tenía Y esto es aquí Que solo Ascensor de ruinas me he dado a una persona Está la gracia Que solo una persona puede subir al ascensor Ridículo Pero bueno Es una buena excusa Pero si es la B, ¿no? ¿Qué? Con esta salta Muy raro todo esto Sí, así es muy raro Siempre pensé que solo había un botón para Cada personaje No sé por qué hay dos Pero vale Lo que son los controles No Muy raros Pero bueno Mira, hay un este de De esos Lo que significa que aquí se puede venir con Con Mario y con Luigi Pantalón champi alto Sube la vida Baja la defensa Baja el tándem ¿Qué le pone? Es que convierte champiñones Las monedas ganas en combate Bien, supongo Pero no Muy raro Ya hemos estado aquí Donde estamos ¿Esto qué es? O sea Pone como que ya hemos estado Pero no sé dónde estamos ¿Y por qué por aquí no se podía venir? Ah Está cerrado con piedras Mira tú No hemos ido por arriba Pero Vamos por arriba Tendría que ir un poco más rápido En plan tirando siempre A tal Pero yo qué sé Me gusta explorar Este juego te lo puedes tomar con calma Está hecho para eso Ah Pero es el dorado Esto era lo que yo estaba pensando antes Que ahí Que puedes guardar En cualquier lugar Complicado, ¿eh? Uh, esta no Ah, vale, vale, vale Si son rojas, no Toma Toma Oh Si son Puerta abierta Por favor, cierre después de entrar Vaya, ¿hay que luchar contra alguien? Si estás aquí es que sí Eh, no hay falta guardar Eh, sí, venga, va Ah Mira, estamos ahí, ¿ves? Estamos en la zona donde hemos estado Casi ¿Vos? ¿Vos con solo uno estaría bien? Luis tenía más daño que Mario Al final Tío, no entiendo los controles No sé qué le ha pasado a los controles, pero no los entiendo Lo he esquivado de milagro Ahora, uno menos Yo hoy no recibía Si, ¿ves? Vida por cada salto realizado Vale Eso es bueno Es este el botón Estaba pulsando los de abajo Mal ¿Vos con son? Ah, y ese Vale Oh Madre mía Plataformeo Que logrado Ah, mierda Tendría que haber atacado al otro Que justo abajo Y aún no Y aún me tengo que pasar el Bowser's Minions Que no me lo he pasado Ala Me quedaran a lo mejor Unas horas de eso Eso tiene sus horas Esto es como para equilibrar, ¿no? Y que Luigi tenga Unos niveles también Por si se te había quedado atrás Respecto a Mario Pero un poco tonto Porque Cien monedas Medalla de Marilu Marilu ¿En serio es una medalla llamada Marilu? Jolín ¿Cómo estoy con el control? Soy 4 al ataque Baja 15 el tándem Mirad por el seguido de Mario Y hace que el contraataque En caso de quemadura El enemigo ¡Wow! Estos ataques saltó en vida Y son 15 de tándem ¡Mah! Todo se va por el ataque La build del daño Madre mía Mejor plataformas Que el New Super Mario ¿Y esto qué? Esto va a ser una chingada ¿Verdad? Vale Hay que bajar el verde Pero claro Ahora se va a subir el azul ¿No? ¡Ah, no! Ah, vale Claro, es que realmente Uno no Uno no Uno no perjudica Al otro Entonces Ah, no Vale, sí Ahora hay que subir el verde Vale, subimos el verde Y tenemos el azul Para subir Ah, pero hay que subir el rojo Ahora O el azul El azul Es que no veo bien Lo que hay adelante En teoría Sí debería poder ¿No? Sí Ah, sí llego Ajá Así está A ver Si los contraataques Causan Quemadura Eso está bien La verdad Ah, si le doy Porque lo he matado A ver Si lo quemo Quemadura Está bien Aunque solo sea por el daño Más Por el daño extra Que no se ven La quemadura La quemadura Es si Da igual La quemadura Es que cada turno Te hace daño ¿No? Como si fuera veneno De toda la vida ¡Quemadura! Ahí va a haber algo Vamos Luigi Coño Oh, bigotudo Vienes desde muy lejos Parece que en la ciudad Me tienen por un monstruo No dicen más que tonterías Me ponen de muy mal humor Oh, bigotudo Te ayudaré a quitarte el estrés Y de paso me quitaré el mío Solo tienes que esquivar mis llamas 30 segundos Suena bien, ¿verdad? Nos vendrá bien genial a los dos Claro que sí Como te acabo de explicar Necesito que esquives Mi llama es 30 segundos No tiene ningún sentido Si te alcanza alguna llama O te caes de la plataforma Antes de los 30 segundos Tendrás que volver a empezar ¿Listo? Vamos ¿Me puedo mover? Entonces Tiendo que Sí Oh, vale Pero muy feo esto No, no, no Eso no vale ¿Por qué no lo intentas de nuevo? Vale Jorín Leche Me he equivocado Es que es claro Porque Entiendo que Si me interesa Estar en la más alejada Con que no te la comas Oh Ha aumentado la frecuencia Oh, ahí está Es el sonido de Zelda Oh, gracias Qué bien Eso me ha relajado mucho Por fin He liberado mi alma De tan pesada carga Ah, era una puerta Gracias, vigo todo Ya puedes irte He terminado contigo Y desaparece Porque aquí los NPCs Tienen un periodo de vida Muy corto Obtienes la hierba Antíoto Ya Jorín Fácil Oh Esto iba a llevar Donde los Tobal ¿Verdad? Ya está Ni siquiera hay un boss Esto iba al desierto Claro O eso pone Sí, ya está Con los Tobal ¡Ay! Pues vale Ha durado poco La aventura La gran aventura De Luigi Pero Luigi se creía Mario ¿No? Porque estaba lo del El hipnotista Le hizo creerse Mario Luigi ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Cómo? ¿Que no sabes Qué has estado haciendo? ¿No te acuerdas? Ah, vale Se le ha olvidado Que era Mario Me han contado Que te fuiste A la mierda Risotada En busca De antiguos Para Mario ¿De verdad Conseguiste la hierba Antíoto? ¡Ja! Qué guay Y la tiene ahí ¡Ja! Qué bueno No se acuerda Es hierba Antíoto auténtica Es la ruina Risotada Tú solo ¡Qué miedo! Luigi eres muy... Hombre, la ruina Risotada No es el nombre Del sitio Más horrible Del mundo Luigi eres muy Pero que muy valiente Vas a ser un héroe En la ciudad Por cierto ¿Qué ha sido Desestruendo? ¿Habrá pasado algo En la embajada? Luigi ¿No deberías reunirte Con Mario Ahora mismo? ¡Oh yeah! No sé yo Pero se me ocurren Sitios horribles Sitios donde lo pasas mal Pero la ruina Risotada No es el mayor De ellos ¡Luigi! La princesa Peach ¡Luigi! ¡Qué guay la sombra! ¡Ajá! No es Bowser ¿Cómo que Bowser? Creo que te equivocas Yo soy... Le han salido tetas La bruja ¡Jiji! ¿Le han salido tetas? La fuerza de la bruja Jiji ha poseído a Bowser Es el cuerpo de Bowser Pero con la mente De la bruja Jiji Y tetas Edi ese detalle Ya no quiero Solo su voz Me llevaré La princesa entera Esto yo lo sabía La imagen de De la bicha esta Famosa Pero Me ha hecho gracia Porque no sabía Que tenía tetas Por cero motivo Tiene tetas Ah Qué mal Cómete eso Yo no sabía Que existía eso Suele pasar Pero existir existe ¿Has visto Mi super emulador? Estás emulando GBA Estoy emulando La 3DS Chaval Esto es la 3DS Este juego Está para GBA Hicieron una remasterización En 3DS Esta es la 3DS Porque se ve más bonita Se ve más bonita Básicamente Mario Luigi Algo horrible ha ocurrido Mientras estabais A lo vuestro Mi esperanza de vida Se ha vuelto a reducir Majestad Bowser Ha llegado un mensaje De la Digo De Bowser Jiji Me parecía viable Ya Es una 3DS No penséis Que me podéis tomar Por tonta Voy a deciros esto Una sola vez Así que escuchad Con atención Si queréis A la princesa Peach intacta Buscad Los 4 trozos En los que se partió La judía estelar Si los encontráis todos Me pondré en contacto Con vosotros Te ha explicado Ya Gemma Lo que te ha hecho Sabía que Sabía que Esto iba a pasar Esta vez Nos han dado Donde más duele No hay nada Que podamos hacer Tenemos que encontrar Los trozos De judía estelar Tal y como piden Yo sé más o menos Donde cayeron Si Que pesadas Con comer caca Ay Dios Ah que bien Que nos diga La localización exacta Los trozos de la judía Estelarca Y el oncerca De las marcas A ver Quien nos consigue antes Si Mario Luigi O yo El más rápido Ganará 9.999.999 Monedas Sampiñón Me está dando al culo Que situación Más obscena Lo siento Pero voy a ganar Ahí le doy la espada Comencemos Ahora mismo Mario Luigi Contamos Con vosotros Si seguís Mis instrucciones Pronto Hallaréis El trozo De judía Estelar Que cayó En el valle Os recomiendo Que vayáis A buscar Ese trozo De judía Estelar El primero Y si no Me dará Los juegos Que Ese viejo Tiene muy Buen instinto Además La Gameboy Advance No tenía Pantea táctil Esta sí Ya vale Pero ¿Cómo? Imagino que puedo Venir hasta aquí Hombre Hombre Ahora podemos Ah mira Voy a intentar Jugar al juego Este Vamos a hacer Ahí por orden Para empezar Tú ¿Quieres un genio ¿Quieres un genio? Yo soy un genio ¿Soy o no soy un genio? Pues claro Ya está Ahí se ha acabado Se ha quedado tonto El tío ese Hasta el Hasta dentro de dos juegos No vuelve a salir Este es el arcade Ahora podemos jugar Venga Pero la bomba Hace algo malo Imagino que sí Imagino que Siempre Siempre que pueda Darle de comer Todo menos la bomba A lo mejor Si la bomba Simplemente lo cambia Porque los puntos Siguen entrando Vaya A lo mejor Si me hacen perder Algún punto Pero no A lo mejor No se nota Si lo metes Todo no se nota Lo que hacemos Es que a veces cambia Al resto Da un poco igual Madre mía Genial Es que a veces cambia Es que están al revés O sea El botón que hace Las cosas Está al revés Lo conseguío ¿no? Las ocho Hola Le gusta Gema Basta ya Por favor Gema Está te quieta ya ¿Eh? ¿Queréis saber Vuestra puntuación? 364 Vaya hombre Uno más Y conseguía un día Buena puntuación Eso se merece un premio Es muy especial Y bastante dulce Adelante De hecho Viendo la rareza De vuestra pareja Me creo muchísimo más Que la coprófaga Seas tú en realidad Otra partida del martes A la que no estoy invitada ¿Qué partida? ¿Me estás contando? No estoy haciendo ninguna partida Esto es single player Que es el mejor tipo De player que existe ¿Decís mucho bullying? Sí Hazte Ya caso De una vez Hombre Las judías estas Para que valían Por cierto Haz un GG El martes La error Está picada No juegas a rol No pasa nada Tranquila Te Vas a aparecer Como NPC Eso Tranquila Algún día Aparecerás En alguna partida Esto vale Valgo Volverás a Volverás a rol Pero De momento Dejemos un par De episodios Que se asienten Y entonces Te sacaré De NPC Puedes ser El NPC Que quieras Lo único problema Es que a lo mejor Ellos te matan Vamos a Barcelona Hasta pago Hasta elige piso Sí Me encantaría A ver Esto ¿Dónde está? ¿Por qué? Supongo Puede ir por ahí No me marca nada El Mabamundi Así que Creo que ayer Así Es bastante Más cómodo Por ahí No creo que sea Ángel Que más Existen Dibujos De nuestro personaje Cuando acabe La detención Pasará uno El dibujo De Clara Ok De momento Tenemos El de Arashi Está hecho Y O sea El de Arashi Está hecho 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 Del todo Completamente Hecho Y el de Fuck El de Alcoriza El de Alcoriza Me ha dicho Clara Que también Lo tiene Hecho Del todo Pero no me lo ha Pasado Esos todos Están Terminados Esos son las buenas La mega campaña De rol ¡Ah! No ha funcionado Creo que tendría Que haber ido Desde el punto Central Que hay como Una zona Central Creo que tendría Que haber ido Desde allí ¡Oh! Si está aquí Jolín Ha sido fácil Es que no te la marca En el mapa Si está aquí Esto ya ¡Uy! Son calaverillas ¡Oh! Así que este trozo Volveó la puerta Al caer del cielo No hay duda alguna La puerta Se rompió Por su culpa Desde luego Que destrozo ¡Eh! Escucha A pesar de todo ¿No te parece Que esto brilla mucho? Sea lo que sea Deberíamos guardarlo En el almacén Vaya No iba a ser tan fácil ¿Verdad? Pero parecen buenos Bueno Parecen No, parece un NPC No es un malo ¿No? Te voy a acordarme Y quitarle aquí El cacho este Que parece Una profesora Con PowerPoint Escuchad Esto es el famoso Jiji Chata Barco De fama mundial Llevamos un cargamento Refresco Jiji Entendido El refresco Jiji No era como Una cosa súper valiosa Pero Ah, el minimapa No te muestra nada más Un poco una mierda Esto Pero bueno Joder Si es que está grande El barco El grumete Calavera No hace más que crecer Y dicen que la grieta Cada vez es más ancha ¿Eh? ¿Qué quiero decir Con que crece? Pues que va a ser Que ha engordado muchísimo ¡Eh! Dame eso Puta Está el almacén Vale Entramos a falta El carnet del barco Y para conseguir el carnet Primero tenéis que hacer Algún trabajo útil Esto es de la bodega A mí no me convierte Conviene un trabajo Tan intelectual Por eso no nos interesa Emplear patares Como estos Anda Me venís Muy bien Me falta mano de obra ¿Queréis trabajar un poco? Sí Muy bien Vení Ojalá Ojalá Pillar trabajo Sea así de fácil En la vida real Bunga Bunga Soy Bendy Conseguirías puntos En los barriles Para ser más secuaces ¿Queréis probar? No hay opciones Me imagino Cómo va a ir esto Solo tenéis que alinear Los barriles Del mismo color Probad alinearlos En vertical o horizontal Tú Mario Te mueves con la izquierda Derecha Y con la cruz de control Y tú Luigi arriba y abajo Venga Probad alineados Cada uno Ahora se se ha de mover Los barriles Veréis que divertido Solo hay que En el momento Pulsar el cruz de control Y la dirección ¿Cómo sabe quién soy? ¡Ay! ¡Adiós! Se puede complicar Diez semanas Para poner solicitudes Y prácticas Para el barco Va a ser un periodista De cuatro más ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo de puta! A ver Conseguí diez puntos En los barriles Para ser mis secuaces ¿Queréis probar? Sí Pero esto es una Fantasía Pero 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 vamos a ver Todo complicado ¿Eh? Ah Eso no se va Para un valor Madre de Dios ¡Ah! ¡Oh! Pero Hoy me estoy liando ¿Cuántos puntos Tengo que hacer? ¿Que llevo dos? ¿Que me ha dicho 35? ¿Que llevo dos? Madre de Dios ¿Que me trajo? Esto es para gente Muy lista ¿Eh? Yo no puedo hacer Estas cosas Esto es para listos Oye Es difícil Jolín Es muy difícil O sea Es como muy Antilógico A ver Ah 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 Que pues Esto no me vale Para nada Dios Por favor No Vale La he liado Parda O sea ¿Hara qué? Vale Espera 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 Ya está Ya está Espera 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 No Vale Calla Ah Ahí para abajo Palla Tú Para acá Ah Vale Ah 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 Alalalalalala Mierda Tiene para allá Vale Ya está Vale Para abajo Hacia acá No Hacia Ahora ya está Vale Ah Me quedan dos Uy Que son esos Son otro color O es que esos valen como comodín No lo sé No me lo han explicado Ay No voy a llegar Ay Me va a quedar muy poco Ah Me queda uno Ah Por favor No 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 Vamos Vamos No Lo tenía ya Que desastre Estaba uno Tío Venga va Venga va Venga va Venga va A ver No es tan complicado Realmente Si lo piensas Un poco No es tan complicado Solo hay que darle Un poco de Cancha Y se hace Se hace Por ejemplo Este va para allá Y este va para allá Vale Entonces aquí nos falta uno Entonces esto Podemos subirlo Cago en la mierda No funciona Ahora Ah Jorín Me falta Vale Es que Vale Esto puede ir para arriba Este puede ir para arriba Esto es para acá Ahí está Vale perfecto Esto va para allá Esto para abajo Esto para allá Vale Ahí va otro Me gustaría Ver a Josem Haciendo esto No No quiero eso Dios Espera no Ya para allá Vale Habrá que subir dos Pero Vaya Vale Este tenemos uno Ah Estoy haciendo mejor Este para allá Este para allá Este para allá Este para allá Los amarillos Son otro color Completamente Distinto No tienen nada que ver Mierda Es que esto es muy Contraproducente Hacerlo así Venga hombre Me queda uno más Mira estos azules Ojo Toma ya 10 Ya todo lo que a partir de ahora Es gratis Que va a ser nada No puedo Es que hay un montón De colores ahora Uh que no puedo Es que se mueve Se mueven todos Entonces A nivel mental Es muy rayante Nada Fuera Da igual Si Ya está Está hecho No sé hacer más Ahora ya está Tres judías Bastante bien A partir de hoy Sois mis secuaces Jolín que complicado No me imagino Los niños de 12 años Haciendo esto La verdad que no Buen trabajo Nos habéis ayudado mucho Tomad esta es vuestra recompensa Carne Y siempre Que queráis trabajar Vale pero Oye pero También es judías Cabrito No Quiero que me des Mis judías Oye pero a mi Mis judías Que gamberro Tengo que hacerle una vez más Para que me de las judías Venga va Es que no me voy a conseguir 16 ni muerto Tú Eso son 3 minutos De partida F*** F*** ¡Suscríbete! Esto he utilizado toda mi capacidad cerebral para esto Después de esto que nadie me pide hacer una sola suma Si haces una doble, ¿qué pasa? Te sacan la penta ¡DAMIT! Espera ¡Oh, qué mierda! Vale, ya Cuando entran los amarillos es imposible Es que los amarillos son como una cosa Que no son como una variable más en la ecuación Que no concuerda, ¿sabes? Ya os 10, tío Necesito 16 ¡Mire, coña! ¿Cómo se hace 16 de esto, chaval? Siendo Einstein Einstein no se hace 16 de esto ni muerto ni harto porros ¡35! ¿Cómo haces 35 de esto? Paso de esto, hombre Ah, ¿se puede pausar? Ah, bueno, pero te lo quita, tío ¿Se puede pausar y lo piensas? Vale, sí, dame mis judías Yo quería mis judías Que esa es la única manera de conseguir estas judías amarillas También está lo divertido del cambio de dificultad Entre este anterior minijuego, por ejemplo Que era facilísimo Vaya, pero si tenéis carne Eso es genial Me acordaré y yo no os lo pediré más Perfecto Buena excusa Y ese es el gordo Ya lo tenemos en el almacén Pero a ver dónde lo podemos guardar ahora Es un gordo ¿Qué? Habrá que luchar contra el esqueleto para sacarlo ahí ¿Que esto es un trozo de la judía estelar? ¿Y habéis venido hasta aquí en busca de esta cosa brillante? Con que si ¿Qué lo queréis? La verdad es que no me importaría daroslo Pero ya nos ha roto la puerta No, os lo voy a dar gratis Eso es Saca del grumete calavera de la parte de ahí delante Si lo consigues da esta cosa brillante Es lo único que os pido Este es Sans Sí Así es Al beber Se te hinchan los huesos No, pero vale ¿Bebéis conmigo? Sí Es un borracho Pasen Pasen bien al grumete calavera El hombre más gordo del mundo Viven el sabor refresco aquí Y no consigues salir de la pared Y se le ha olvidado Donde dejó las bombas Para volar paredes No hay nada que podamos hacer ¿Qué le parará el futuro? ¿Qué le parará el futuro? No creo Vale, entonces hay que ir a por las bombas Que el grumete calavera se dejó Poco tirado de... Pero bueno Esto es lo de las... El minijuego, ¿no? Así, vale ¿Por qué está este barco en el desierto? Bueno, veréis En resumen El barco se hundió hace mucho Se hundió y pasó tanto tiempo Que el mar se transformó en desierto Y de eso hace tantísimo tiempo Ahora se hemos convertido en esqueletos Trágica historia, ¿no? Champion Uh, esto es un coñazo Paso Esto es la salida, ¿no? Vale Pero entonces hace falta las bombas Del calavera Y como veas Saber dónde se dejó las bombas ¿Cuánto estará listo a pasar Para el gigante? También me han sabido esperar El grumete calavera Me ha pedido más el reflejo de gigante Se ha hinchado los huesos Y está tapando la grieta Espera ¿Esto es una escalera? Sí, pero esta es la misma de antes No, esto nos lleva hasta él Y ya está Que hay que traerle zumo Algo ¿O qué? ¿Soy de dónde dejó las bombas Para volar No hay nada que vamos a hacer ¿Qué le depararé el futuro? ¡Ah! ¿Qué le depararé el futuro? Hay que hablar con el adivino ¿Qué le depararé el futuro? ¿Hay que hablar con el adivino? ¿Se me ocurre lo único? ¿Que dónde guardo las bombas? Es lo único que se me ocurre Tenemos a adivino cerca Lo voy a intentar No sé si es eso Pero lo tenemos cerca aún así O sea, tampoco molesta mucho Bueno, cerca Hay que recorrer el desierto entero Yo me quedo con la pista esa ¿Qué le depararé el futuro? Porque no podemos ni hablar con él Ni nada Pero no era un adivino Era hipnotista Es que es adivino En el siguiente juego A lo mejor no en este Vamos a suponer Que sí que funciona No, no se adivino Hipnotista Es hipnotista No se adivino ¡Ay, qué mierda! ¡Ey, Superwash 1! Está bien porque el de arriba También da dukex 1 Todos estáis con el 1 A lo mejor se pueden romper las Las cajas No lo sé No lo sé No lo sé ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto es lo mismo Pero con Martí no podemos romper las cajas No aparecían Es que dice las bombas de reventar paredes, o sea, directamente Tampoco parece que podamos con el fuego ni nada de eso También Que el... No Subir aquí arriba tampoco hace nada Si le meto el rayo o algo, yo que sé, tío También es que el otro lado del... O sea, no existe otro lado del barco Tío, no sé Estaré loco, pero no sé cómo va a hacer esto Porque la... Porque el barco... O sea, no es que haya otro lado donde puedas ir Ni hay nada en el suelo, ni nada que... Es que por eso es como muy... Porque por aquí se va arriba, pero no se va para abajo Esto es lo mismo Me hacen falta bombas, pero no tengo bombas No sé A ver ¿Y el mapa? No puedo mirar el mapa Ah, mira, no, sí, el mapa está ahí A ver, el tío este nos ha dicho que vayamos primero a por esta Entonces eso es porque la podemos conseguir Pero es que bomba no hay ninguna, tío Afuera a lo mejor Que va, aquí no hay nada, tío No tengo ni idea Esto ya no se saca afuera Esto ya no... Y aquí está el Koopa, este inmóvil Que me he dejado, tío Bombas no he visto en ningún lado A ver, las bombas tendrían que estar en el barco, ¿no? ¿Se entiende? Si las... Tenía el... El... El bicho este O sea, tenía el calavera Pues el calavera solo quiere beber refresco jijí Refresco jijí hace mucho que lo tenemos Llevamos un cargamento refresco jijí Si vienes por aquí llegas a este cacharro Que lo vamos a hacerlo una vez Pero no tiene ningún sentido Pues esto solo da monedas En teoría Bueno Esto es algo de la monedas Aquí no hay nada más Tío, es que no lo entiendo No hay nada El barco es el que es No hay más barco Que sí Que ha engordado Que... Este no recuerda Se puede subir aquí No veo... O sea, no veo pa' qué Puedes subir a todos estos sitios Pero no hay nada También es que estos barriles no... Sí, vale Pero no ocurre nada Se ha olvidado Donde dejó las bombas Para volar paredes Lo voy a mirar en YouTube Porque no tengo ni idea De dónde está esto Bombas para volar paredes O sea, Marilu y... Superstar Saga Vale, ahora vais a ver Lag, ¿vale? Porque estoy abriendo El YouTube Y eso revienta La cabeza de la gente Normal, ¿eh? Que... Un momento Un momento Que lo vamos a mirar Ahora mismo Aquí lo han hecho A ver ¿Cómo lo ha hecho? Lo estoy mirando No lo ha hecho todavía Aún no tiene las bombas Me cago en la leche Pero... Pero... Pero vamos a ver ¿Qué cosa más? Imposible de averiguar Pues sin peso No se puede saber ¡Jo! ¡Qué mierda! A ver Yo que sé, tío Vale, sí Te dan la pista De que se está abriendo A cachos Pero bueno Bueno Tendría haberme dado cuenta Que es lo único así Del suelo Que llama la atención Pero bueno, vale Va Te lo compro No tenía tanta amiga Ya se quema Y ya está ¿No? No os habéis quitado al medio ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¿En serio? ¡Oh! ¡Oh, claro! ¡Al mar! Por eso había una esta del mar Vamos, barco No es tan grande desde fuera ¿Qué? ¿Qué ocurre? Capitán, capitán, mire el mar El mar de verdad ¡El hichata ha vuelto a flote! Hichichata No hichata ¿Se va a estrellar? Qué bueno Se va a hundir ahora ¡Tenemos una emergencia! Se hunde otra vez ¡Qué bombo! Está bien Salí y se hunde Justo al lado de unas piedras iguales Para que puedas subir Pero no me la van a dar, ¿no? ¿A judía o qué? Ah, vaya Se ha ido ¡Sino de arena! ¡Sí, hombre! ¿Dónde vas? No se pueden entrar ya en el barco Han muerto todos los esqueletos Creo que ahí ya hemos estado, puede ser ¿Dónde lleva esto? ¿Dónde lleva esto? Puede ser que hayamos estado aquí ya Ah, sí, claro Esto ya está levantado Pues sí Solo que sí Supongo que lo que cambia es que ahora está el barco ¿Y por qué no había cogido nada de esto? Me da ya maravilla ¿Vas a verla? ¡Ostras! Rejeado te va a mantengan de tus buenos tándem ¡Qué maravilla! Sube todo, ¿eh? Está rotísima Y del Wii nada, ¿no? Pues el Wii tiene la Marilu Sube el tándem Pero baja el Entonces a lo mejor le tendría que poner Las tendría que poner al revés, ¿no? Sí, 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 sí Mira, te va a poner a ti la milagro A Luigi la Maravilla Porque tiene menos tándem Lo he hecho al revés Bueno, que da igual Que así se queda aquí Ya está Que más da Con que uno tenga la La maravilla De otro tenga la Marilu ¡Anda! Por ahí no podíamos ir antes, ¿no? ¿Y ahora sí? Sí, ha abierto la puerta ¿What? Jolín ¿Pero qué es esto, tío? Siempre hay un montón de puertas ¿Pero cómo se entra por ahí? Un poco una mierda esto, ¿eh? Ah, pensaba que se podía entrar por ahí ¿No? Pues sí, parece que sí Incluso pone que hay un agujero Pone que hay un agujero ahí No sé, tío Va, a ver ¿Estamos tontos o qué? Desvié a la laguna burlona Pero que quiero ir a la laguna burlona ¿Por qué no puedo? Trabajo de nova Pero si es todo grande El... El este Para pasar Es enorme El camino para pasar Míralo Esto grande el camino Anda ya Qué mentirosos ¿Entonces? ¿Entonces? Yo a alguien me estoy perdiendo, ¿eh? Me la están timado todo el rato O sea, ¿ves? Es como que No puedo pasar por muchas zonas Esto ya lo hice Entonces pasé por aquí Y esto te sacaba fuera Si esto fue cuando me fui fuera Pero claro Es que No sé, tío Falta de todo Jolín Complicado Se ha vuelto el juego de pronto, ¿eh? A nivel de puzles Este está hecho Esto no tiene Más vuelta de hoja Creo que no entiendo Cosas de aquí Pero bueno ¿Qué te queda? ¿La laguna es de fuera o qué? A lo mejor te queda La laguna es de fuera ¿Esto fue donde llevaba? A ver, está al lado una Puedo salir desde fuera Porque interruptores no hay O sea, no se puede pasar esa piedra Buu, callas Esto es donde el Templo, ¿no? Este de mierda Océano Océano ¿Puedo meter ahí ¿Puedo meter ahí Fuego? Puedo, ¿no? Vaya, bueno A lo mejor puedo meter el fuego En el agujero ese de la pared Vaya Ajá Vaya, no sé qué Eh, no la he metido ardiendo Me da tentaculosa, eh Pero es una mierda esa Me acuerdo Ajá, tres de ataque El poder Imagino que sí Que se irán metiéndole Fuego ahí Pero no parece una zona Donde, o sea No hay como nada No hay como nada, ¿no? Pues sí Como la otra vez No vine por ahí Porque no lo vi Ay, callas Es verdad ¡Ea! Ya está Jorín Un megaped de esos ¡Pero por favor! Pues Puede ser más Inexacto Más impreciso Madre mía El ataque Que me ha dejado nada Madre de Dios Y veneno más Es súper impreciso ¡Venga ya! No hay manera de esquivar eso No tiene ningún sentido Jorín Qué desastre Tú Es muy impredecible Te lo juro Busy Este tío Toda la vida Tú Todavía Al menos El veneno No le hace nada Vale Ya está Qué desastre Tú Madre de esta La mierdísima Ahora un momento Todavía le echan piñones Ahora ya está A ver A ver Cuando volvemos a ciudad judía Y Curamos Perdón Eh Voy a tener que matarlos Si al menos le puedo saltar encima O mejor Te lo juro Se me hace imposible No lo concibo O sea Se ve un patrón Pero es como Muy raro Esta gente es nivel 23 Esta gente es nivel 23 Si al menos le puedo saltar encima Si al menos le puedo saltar encima imbecio yo también, ¿eh? Madre de la mano hermoso. Me falta el pez. ¿Qué es eso? Qué miedo. Pulpo dormilón. Está dormido. Ah, que lleva una almohada. No la he visto. Perfecto. Un detalle por su parte de agacharse, ¿eh? Cuando le pegas. No, mal. 21 de norma. Eso te quita 2. No toda la vida. Madre de la mano hermoso. ¿La creció la cresta? ¿Es this even possible? ¡Ea! Solo tengo que volver a curarme. Si es que me están dando un montón de experiencia. Esta zona es alta, ¿eh? Vale. ¿Cambia en algo esto? Este ya no quería. ¡Jolín, chaval! Lo sabía, es que lo sabía. Es que lo veía ya. Imposible. Yo soy incapaz de dar este ataque. Imposible. No puedo. Me voy. Me he cansado. Me voy. No me gusta. Me voy a una mierda, tío. Estas son las judías buenas, ¿no? Maduna de las buenas. Esto sí, ¿no? Esto hace lo de meterse. Pero ahí me pilla rayo. Ah, vale. Pues me voy a meter aquí a fuego. Esto bajará esto. Vale. Ok. Lo pillo. Las enteradas parecen siempre las mismas. Las gí. Y a partir de ahí va variando. Vale. Laguna burlona. Ah, eso es una de estas. Bueno, será por ahí, ¿no? Eso será de otra zona. Pero esta zona es nueva. Hombre, imagino a la judía estar abajo. Uh, pasó. Primero a por la judía. A lo mejor esta es una siguiente zona con trozo de judía. Uh, cuánto bicho. Un desastre. Jolín, ¿qué es eso? No me lo creo. Digo hago esto porque como total Mario tiene entre comillas tan de infinitos. 99. No lo he matado. Madre de Dios. 120 o así tendrá. Siempre hace como una onda y luego viene. Pero es que a veces tarda como un par de microsegundos más. Ahí podría haber pillado perfectamente. No ha muerto. No, ni de coño. Se ha quedado igual como quien dice. Creo que le he hecho menos. Ay, de verdad. Qué asco, tú. Me da una rabia ese bicho. Te lo juro. Anda ya. Uy. Otro nivel. Algún día me subiré la defensa y subiré un montón. Seis mínimo. Pero yo sigo dos, 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 dos. Confiando en el poder. No quiero que me toques. Espera, que lo he visto. Son los mismos todo el rato, eh. Ay, lo he visto. Ah, no hay nada aquí más. Siempre entra por las judías. Esto no es nada. No hay nada más. Oh, vaya. Vaya, hombre. Me da todo el miedo el calamar ese. Solo tiene... Ah, los bílbalas están contados. Parece que sí. Están contados. Hay los que hay. Jolín. Muerto. ¡Oh, me muero! Espera que me muero. ¡Oh, me muero! Toma. Culpa mía. Culpa mía. ¡Ah, tío! Tarda demasiado. ¡Ja, ja! ¡Ay, qué recargado! No lo esperaba. A ver, ya está. Solo queda un salto y ya está. ¡Oh, qué desastre! Se han muerto los dos. ¡Oh, espera! Vale. Alá, ya está. No me toques. Prefiero evitaros. Gracias. Y todo esto, ¿para qué? ¿Para cinco judías que hemos pillado? Que tampoco... Pero bueno, vale. Si estoy yendo en el camino correcto me parece bien. Tampoco hay mucho más camino. Estoy siguiendo a la cosa dorada. Pero de normal te la ponen que va yendo en plan que es que pasas una pantalla y te dicen ¡Mira, está por aquí! Si eres idiota, está por aquí. Aquí lo otro dicen. Lo cual me hace pensar que a lo mejor no estoy viendo bien, pero... Imaginemos que sí. Sí, porque me lo está marcando ahí. Pero bueno, vale. Señora, ¿se ha enterado del cotillero sobre el príncipe? Sí, sí, ya me ha enterado. No hace más que dar vueltas en busca de algo. Pues sí, que está ocupado en buscar a por aquí también. Me imagino que sí. ¡Oh! ¿Cuántas de estas había? ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Noticias! ¡Tengo noticias! ¡Es un cotillo increíble! ¿Te refieres a la brillante judía que cayó del cielo? Yo también me he enterado. Dicen que Cigatron a ese le ha quedado. No, Cigatron solamente la ha cogido para adornar su concha. Y ahora aparece un árbol de Navidad. Sí, anda, eso es genial. ¿Cigatron es una cigala? ¿Por qué no vamos a verlo? Sí, vamos, vamos. Si os quedáis ahí a pleno solos os vais a quemar. ¿Cigatron es una cigarra? Cigala, cigala, cigala. ¿Por abajo? No, nada. Un atajo será. Oh, ¿nos van a enseñar a hacer con los bush? Salar de recación de las hermanas me usa. Buah, pa cuando llegue ya no hay nao. Buah, pa cuando llegue ya no hay nao. ¿Qué hay aquí? Señores, aquí Dami y Sela son una maravilla. Se muere así, qué guay. Las manos miragosas de Dami y Sela expectas y masajistas son increíbles. Todos los que los han probado están de acuerdo. Bienvenidos. Esta es la sala de relajación. Un lugar para aliviar cuerpos y corazones cansados. Dami y Sela os darán un masaje y una técnica menor y miragosa por solo 100 monedas cada uno. Vale, a ver qué hace eso. Un masaje, a ver qué es. Muy bien, pues esperad ahí sentados en los sillones. Bienvenido, soy Dami. A ver, indícame dónde te duele. Yo soy Sela, indícame dónde te duele a ti. Parece que tú tienes la mano muy cansada. Parece que tú también tienes la mano muy cansada. Me van a mejorar el rayo del fuego. Os daremos un suave masaje ahora mismo con nuestras manos milagrosas. ¡Oh, vaya! Tienes un dominio absoluto de la mano del fuego. ¡Oh, vaya! Tienes un dominio absoluto de la mano del rayo. Desde luego, vosotros sois muy especiales. Esto es emocionante. No podemos pasar por alto vuestras habilidades con las manos. Con vuestra dominio de las manos podréis incluso conseguir eso. Bueno, como parece que masajes no necesitáis, os enseñaremos unas técnicas de mano impresionante. ¿Queréis aprenderlas? Sí. Ya lo sabía yo. ¡Manos a la obra! ¡Ja, ja! ¡Manos! Os vamos a mostrar unas técnicas de mano impresionantes. Los que no os presteis atención supieran las consecuencias. Maravilloso. Tiene una sala de entrenamiento para manos. Esto es como el martillo mejorado, ¿no? A ver, primero el de verde. Primero selecciona cosquillas con L e o R en la pantalla táctil. Pulsa B para acumular energía y el rayo y cuando hayas acumulado mucha energía y no puedas más, suelta B para liberarla. Le darás calambre al de adelante y podéis moveros pegados el uno al otro con... pegados. ¿Y eso para qué? Un chispazo. ¡Espalda abajo! ¡Qué gustazo! Las descargas son muy estimulantes. Os permitirán empujar cosas con la espalda y caminar de lado. No le veo uso. Bien, veamos de lo que eres capaz. Prueba a empujarme con la espalda. ¡Venga, venga! Vale. ¿A dónde vas? ¡Rápido, rápido! ¡Empújame con la espalda! ¡Ah, vale! Que le empujemos con la espalda. ¡Qué tontería! ¡Qué gustirrinín! Se te da muy bien hacer cosquillas. ¡Qué tontería más gorda! ¡Ahora le toca al de rojo! Selecciona acelerón con el héroe retocando su... ¡Tratratratá! ¡Tratratratil! Usaba para acumular energía de fuego y cuando hayas acumulado mucha energía y no puedas más, suelta para liberarla. ¡Guau! Cero sentido. Que eso valga para algo. O sea, lo que haces es quemarle y empujar. No tiene sentido. Pero vale. Un fogonazo. ¡Qué ritmazo! Contra el espinazo. No dos detendrá. Así podréis correr a toda velocidad y empujar cosas. Bien, veamos de qué sois capaces. Pero no me lo vuelas a mostrar. ¡Dios! Corre y golpea a esta roca. Luis, no se es tú, mí. Fantástico. Se te dan muy bien los acelerones. Ya os hemos enseñado todo lo que sabíamos. ¡Eh, Dami! Sé que no es un buen momento, pero se te ha olvidado algo. Ah, es verdad. Exacto. No podemos dicho cómo podéis frenar. Hay que pulsar o moverse en la dirección contraria. Ahora se os hemos enseñado todo lo que sabíamos. Ahora tenéis que ponernos a trabajar. Conseguid las dos judías perla en el fondo de la cueva con las técnicas que habéis aprendido. Vuestro poder es superior al nuestro, así que seguro que conseguís las dos judías perla. Pero si decidís que no, tendréis que pagar por la elección. No os tenéis que pagar cien mil monedas. ¡Hala, hala! Rápido, tenéis que ponerse las dos judías perla. Sigo sin entender bien. Pero vamos a ver. ¿Qué? ¿Pero hay qué? ¡Pero si no hay nada! ¡Ah! Por ahí. ¡Jolín! Estoy imbécil. Laguna burlón, el objeto misterioso es una estatua de Abu. Es una princesa de la escultura nomás la imagen de un Bud y medio fantasma. Si te atreves a mirar las aves va a necer. Así que es posible tocarla y mirarle a hacer misterios a esa estatua. Ah, vale. Bueno, si funciona. Literalmente podrías caminar de espalda. Es que no tiene nada más que... En fin. No sé. Las otras tenían como sentido. Esta no. Aquí todavía, pero es que realmente como son cosas de movimiento se podrían hacer de normal. No hace falta tener técnicas milenarias de rayos, tío. No sé. Judía perla verde. Ahí me devuelve. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Una judía perla verde. Ahora tenéis que conseguir una judía perla roja. Venga, dos prisa. Sigue sin tener ningún sentido. Ah, ¿en serio? ¿Es para estos? ¿Qué ha ocurrido? Desde luego sois unos principiantes y se va. ¿Qué ha ocurrido? Desde luego dice lo mismo siempre. ¡Ah, venga ya! Me lo he imaginado. Judía perla roja. Genial, esto es genial. Una judía perla roja. Esto es todo lo que yo quería. Increíbles técnicas que van a ser muy utilizadas. Y esto va a costar 200 monedas. No, a lo mejor no eran obligatorias, ¿eh? Sí, si podías pagar por ellas a lo mejor no eran obligatorias. Para pasarse el juego, digo. Pero bueno, ya está. Ah, vale. Pues sí que eran obligatorias. Me callo la boca. Eso es un malo, vale. Bueno, bueno saberlo. ¿No le salta encima? ¡Oye! ¡Qué rápido! Ah, y se convierte en un caparazón. Ah, muy feo. Ah, ¿Sagurao? ¡Ah, ha tirado otro! Veamos ahora también A este Pero vamos a ver Tiene que matarlos a todos a la vez Adiós Ah, ha vuelto Pensaba que moría Y a lo mejor hay que matarlos con el Caparazón que va de un lado para otro Vaya Es que pega un acelerón, tío Hola, curao Mira eso Muy guarro, eh Muérete Vale, ya está Porque ha subido a Luigi y Mario, ¿no? Cuando consigo Luigi más experiencia Ah, la vez que se ha muerto Sí, la vez que se ha muerto Mario Y Luigi le ha protegido Tiene más experiencia Es que esto es lento O otra vez para abajo El caracol este hace algo Ah, no Yo a lo mejor Champiñón cura Pantanón sellado Pero yo podría haber llegado hasta aquí Normal, ¿no? Pues esto cómo va No sé, ¿tiene algunas cosas de consistencia este juego? Que no sé yo Me chocan demasiado Toma Que animal Vamos a la mano Ajá Es poderosa Creo que el más poderoso Sigue siendo el salto Porque sí Au Sí, porque el salto hace muchísimo más siempre Me equivoqué Ahí me equivoqué 140 ataques Entonces hace Pasar a lo mejor un poco como en Dark Souls Que en cierto momento La estadística Deja de ser visible El crecimiento Porque no Los caminos Ah, vale De tanto subirla Deja de ser visible Una juajua Pero esas son las buenas, tú Es como que se puede subir Sin necesidad de rollos De 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 tornados Preferencias al emperador De sus locuras A ver No viene boss Seguro Porque no me han dado No me han dado Para curarme Pero bueno Me lo imagino Imagino que por eso Te hice que vengas aquí primero Porque así tienes las habilidades Para las demás ¿Cuánto dura esto? ¡Oh! ¡Fuck! ¡Oh! ¡Mierda! No la había visto No había visto La salida ¡Ah! ¡Pero tío! ¡Está milimetrado! ¡Estoy igual, ¿no? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Oh! Yo solo quiero Ya está No quiero más 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 ¿Qué he dicho? ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Ahora sí Ah, vale Pero es para llevarlo para allá ¿Qué he dicho? Ah, vale Ah, vale Ah, vale Ah, vale Aquí estará el boss, imagino. Paso de eso. No, no. Ah, pues sí. A ver, un momento. Primero, por aquí. ¿Qué hay? Ah, será un atajo. Parece que esto hay que llevarlo. Vale. No. Hacia allá. Ahora hacia allá. Y ahora hacia allá. Ah, sí, sí. Porque ahora podemos llegar hasta aquí. Ajá. Este es el que menos sentido tiene. Es simplemente... Ah, vale. Pensaba que esto abriría un atajo aquí. Mejor llevado. Yo pensaba que lo de ir recto era con el giro este. Uno más. Ah, mierda. Uh, ¿y ese? Oh, qué feo. Cuando ataca Mario se ve más que cuando ataca... A Luigi. ¿Cómo se llama ese tío? ¿Jumeran? ¡Ja! ¡Uy, le he dado! Toma. Ea. Así puedo evitar el combate contra los demás. No quiero, gracias. Toma. ¿Y esto? ¿Tan largo? ¿Tan largo? Ah, habría que haber preparado antes. Ah, vale. Le he dado. Uh, justo a tiempo. Justísimo. Ah, voy a que hacerlo hacia arriba. Mira que estamos a ver ese... Vamos a ver esto. Oh. Ahora, ¿qué hay aquí? ¡Oh, no! Uh, desde luego creo que los caminos son otros. No sé cómo lo he hecho. Ah, que espero. Vale, que uno es un... Que uno es un... Tiburón chungo. Y otro es un tiburón... Vale. Elevo la gracia. Entonces el otro es el de... Este no hay que saltar. ¡Oh, que había que saltar! ¡Oh, que había que saltar! Ese es. Toma. Hermano Boomerang judía. Vale, vale, vale. Es que me había leído el HNO y de hecho... Júmerang. Ropa oceano. Ya, hijo de día. Un Júmerang. Pero bueno, va. ¡No! ¡Venga ya! ¡Ah, si son súper guarros! Jorín, no puedo localizar a los tres. Ah, está... El ardiendo sí, fíjate. Este es el que... Vale. Vamos a matar a ese primero. Es el nivel 24 que no arde. Ese es el que hay que matar. Ah, no, el 24. Ya está. No, no. No, no. ¡Friito! ¡Ja! ¡Me voy a dar bestia! Uno menos Y otro menos Vamos a ver las medidas y la ropa y todo eso ¿Qué tal? Seguimos con esto A ver Baja 12 tándem, sube 7 defensa Aumenta defensa donde se está los salteados Mira, no, sube 9 defensa y 12 de velocidad Estampada con motivos de olas Potencia de defensa cuando tu enemigo es más lento que tú Esto como que requiere Demasiada No sé Se va a poner Y medalla Que tenemos la de maravilla Que genera tándem Sube 4 de ataque Aumentar Aumenta el ataque y hace que donde ataque Te devuelva tándem Uh Me gusta Es que en realidad es mucho mejor para Para Luigi Es que baja un montón el tándem Mira, no Esta no la voy a subir Porque baja demasiado el tándem Y se queda demasiado vendido O sea, sí Le puedo poner la maravilla a esta Pero no la Marilu Y esto está igual, ¿no? Vale Me he quedado así Así está bien Al mundo de hielo no hemos ido aún, ¿no? Me suena que no Jorín, ¿dónde estoy tú? Esto será lo mismo ¿Y aquí a ver a otro? ¿O cómo va esto? Veinte ¿Por qué veinte? ¿Por qué tanto? ¡Oh, que sigue corriendo! ¡Oh, una más! ¡Vamos! ¡Oh, que feo! ¡Uf! Justísimo Que justo ha ido eso Ahí no hay nada No ¡Vámonos! ¿Todo esto para qué? Ah, vale Para esto Tiene que ser bastante incómodo Que te electrifiquen De esa manera Vale, ahí está Ah, entonces aún falta una más Vale, vale, vale Aún falta una más Que es viniendo por el Por el agua Vamos a terminar esta parte Y nos salimos ya Miren la juajua Seguramente para cuando Termine Cuando vuelva la esta Puede hacerme alguna Alguna de esta nueva De hecho me las tengo que hacer todas Para que el profesor Fresor Me dé objetos Joder, otra vez Imposible No soy capaz No Ojalá la mate Bueno, Luigi tiene más ataque Que Mario ahora mismo No sé cómo Pero sí Ah, bueno Por ese nivel Que no había subido Vale Champiñón cura Voy a usarme unos champiñones Voy a tener que empezar a comprarme Champiñones Porque me pegan muy fuerte Oh, este es secreto Ha sido secreto ese, ¿no? Aparecido por nadar cerca A ver la medalla 5 de ataque Hace que tus contraataques causan quemadura Me da mano Recupera voy a utilizar Ataques malos en solitario Pues que baja 20 el Tandem y la vida, tú Pero porque este es para aumentar El tándem Entonces No sé ¿Ves? Mira, este solo sube Como no voy a hacer ataques mano Me voy a poner la quemadura Porque no voy a hacer ataques mano ¡Ueh! ¿Cómo me lo han timado? Está petado esto de... Míralo De judías de las buenas, tú Me la estaban liando Vaya, hombre La tengo que extender la paranoia Por si me estoy dejando judías En... Literalmente cualquier sitio Literalmente puede haber bloques invisibles En cualquier lado Fuck No Me van a pillar Ah, no me pilles No quiero que me pilles Tú me das igual Pero si te puedo evitar mejor La paranoia Puede haber un bloque en cualquier lado ¿Qué episodio es este? ¿El 3 o el 4? ¿Qué es el 4? No lo sé Uno de los dos ¡Ea! Vamos a acabar el boss de la zona Y lo dejamos Imagino que habrá un boss En esta zona Corazonada A vida ya no podemos tener más O sea que a partir de ahora También bastante guay lo de Te recomiendo que vayas aquí primero Por no decirte Ve aquí que si no No te vas a tener La habilidad para llegar Pero bueno Como era el Pues un árbol de navidad ¿Verdad? Porque estoy brillante Eh, Cigatron ¿Te gusta cómo te queda eso ahí? Oh, pues Pues parece que me queda Bastante bien Bueno Iba a hacer la voz del de Baiana Pero no puedo Hola ¿Habéis venido a ayudarme Con la decodación? Un traje rojo Bigote Me recuerda O sea Madre mía Papá Noel Marca no registrada ¿En serio? ¿Papá Noel? ¿Se puede decir eso en Cigatron? ¿Qué ocurre? Ahora que te miro bien Con ese traje rojo Y ese bigote Me recuerdas a Ese salto es la prueba Eres Mario del Reino Champiñón Papá Noel mola más Mario del Reino Champiñón Inicialmente Mario iba a ser Popeye Mario del Reino Champiñón Está aquí No es momento de decorar Ah, es verdad Te puedo tocar el bigote ¿Qué salto tan gracioso? Verás cuando se lo cuente A todo el mundo Pobre Luigi Hasta él le toca Ay, mis adorros Tú debes de ser el presidente Del club de fans de Mario So sad Espera, espera Traje verde Bigote No serás el famoso hermano De siempre se queda en casa Luigi Le gusta que le toquen Menuda suerte ¿Qué edad tienes? ¿Cuánto mides? ¿Por qué nunca? Siempre te quedas ¿Y tienes amigos? Juli Deja idea de cosas De colar Y ya está Por eso Vosotros No hacéis más Que hazgados una vez No sé lo que he dicho Pero bueno Hay que matarlo Que labiazo Hace las cosas Se ha metido prisa Oh Bueno Ha hecho bastante daño Au Y Luigi Tendrá uno de eléctrico ¿No? A ver De este vamos a hacer Una práctica Vale Hay que soltarlo Vale Ah, vale, vale Uy, que guapo Ah, se me ha ido ¿Qué hace? Esta me hace más gracia Pero porque es el buen spam No sé qué hace eso 46 y 46 Au Porque hay un cangrejito Todo el ratón Cruzándose la pantalla ¿Me está molestando? Estos ataques Si que se les están ocurriendo A ellos solos Nadie se los dice Ey, le hemos dañado una pata Oh Uh, nada Ey Le hemos quemado Pero que hacéis con mi estupendo Zobombos Que pesados La otra pata Eso es el ataque Mario Eso es el ataque Mario No Espera Jajaja Uh, se ha enfado Ay Joder Es que es difícil Una de esta Uy, es que Ah Es un ritmo muy raro Venga Venga Venga, ya te queda nada Hombre Ya ni te cuento Intentar saltarle encima Claro Es que además Como tiene la pata La de Luigi Nunca la ataca No se mete Ya te queda nada Chaval Oh Ah, tiene una nueva idea Uh, mega ataque Así que lo intentamos A ver Super ataque Fuego Jolín Que velocidad Tú Oh, ya no me queda Claro Claro que Mario Regenera Pero Luigi no Bueno, sin Mario No tiene No tiene mucho más Eh Ya es todo saca Ja, ja, ja Prepárate Oh, se me ha ido Oh, no Ja La velocidad Tango ha cambiado Pero La misma Ah Aquí vale 14 Me faltan 3 más Uff No le tiene que quedar Mucho, ¿no? Ala Tiene que estar ya Al morir Pero bueno Jolín Oh, no Si hay que sacarlo Si Mario no puede atacar Si no Si no está fuera Mmm No le tiene que quedar Mucho Ah, no No voy a pensar Pensaba que el último No iba a pasar Super ataque de fuego A ver Un momento La práctica Es un poco lo mismo ¿No? ¿Por qué lo he hecho mal? Genial No lo hago excelente ¿Cómo es la demostración? A ver Creo que Porque no lo hago Suficientemente grande Tengo que hacer La más grande Ahora Ahora No le ha quitado Mucho, eh No sé cuánto ha sido Pero no ha sido mucho Madre de Dios Madre de Dios ¿Cuánta vida tenía tú? Qué bicho Más poderoso Pantanón amplio escolar Seis 100% de experiencia No van a ningún lado No van a ningún lado Y un par de monedas Perdón Cigatrón Cigatrón Es algo bruto Lo sentimos mucho De veras Por cierto Vosotros No tenéis alguna razón Para haber venido hasta aquí La judía de la caracola Tan importante es ¿Has oído Cigatrón? Si lo que decís Es verdad No puedo dejarme Bien Una de cuatro ¿Has conseguido un trozo De la judía? Este era Un de desmontar tres Sigue así Con lo preciosa Que me queda Nos hemos esforzado Tanto ¿Qué? ¿Os vais ya? Deberíais Relajaros aquí Seguro que las Superestrellas Están muy ocupadas Si vais a volver Por aquí Deberíais atajar Ya, ya lo sé No necesito Que me lo digas Ya, ya está Vamos a la Ciudad champiñón A ver si puedo Hacerme algo Con las judías Las Los dos Las dos O tres Que me quedan Si que no hemos probado Aún Por ahí, ¿no? Sí Aquí hace falta Un martillo Mejor Aquí En algún momento Cargaré un amiibo Solo para ver Cómo funciona A ver El de los cafés Sí A ver ¿Qué podemos hacer? Ah Nos podemos hacer un jajátero De hecho El de ataque El de ataque es este El de ataque podemos hacer Uno Solo Uh Qué mierda Segue siendo un poco Mierda Todo esto A ver Yo haría uno de estos Yo haría este Y uno de estos Vamos a hacernos El del bigote Solo para que el profesor Fesorne de sus objetos Un jejereto Vengo atraído Por el delicioso aroma De la bebida Pero Pero ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de arma es esa? Esto es una mejora De las succionantes 3000 Las succionantes 5000 Os contaré Las mejoras que le he hecho Ahora también Se puede usar Como medio de transporte A la velocidad El sonido Joder Ahora nada me tendrá Uy Se lo das directamente Ya ni se lo pide Es tan dulce Que parece que el arma Y el cuerpo se liberan Si se me escapas En el alma y el cuerpo Sería un fantasma Gracias Estaba genial Toma Seguro que este invento Que comience a matar A un tiempo No será muy útil En el futuro Salto pasión Mejora tu salto Yo que sé qué Que será lo siguiente Que invente Bueno ¿Qué más me tengo que hacer? Si me puedo hacer Me puedo hacer Este Y este Pero entonces ya Me quedo Sin poder hacer este Ah no vale Pero daba igual Ahora me voy a hacer Los máximos posibles Tío Aunque me quede Sin tener los de ataque Me hago los máximos posibles Y ya está No pasa nada Oh Que oscuro Otra vez Fantasmas Hostia Es una Es una Game Boy Color Esta vez estoy aquí Pero solo de esta forma Que no puedo estar yendo ahí Continuamente Además hablar a través del monitor Es más divertido Pero señor Entonces no va a probar La nueva bebida Bueno Si así Me queda aquí Me queda así Me quedaré más tranquilo Enviaré un representante Para probarla ahora mismo Un representante Un fantasma Es un fantasma cordial No es ninguna amenaza Dale a probar La nueva bebida A ver qué pasa Qué guapo Esto está bastante bien Aunque eso significa Me tendría que haber pasado Bismansion antes Oh Parece que estaba tan buena Que se haya desmayado Gracias Estaba genial Tomad Seguro que este invento Que comencé más En el tiempo Es una trifuerza Bien Vale Ok Maravilloso La próxima vez Ir en persona Es una trifuerza Ha estado bien Ha estado bien Ha estado bastante A ver Me puedo hacer Uno de estos Que he hecho Y un Jojo Puchino Jojo Puchino Es un Sobre esdrújula O un cortajojo Me hacen un cortajojo Por lo de las tres Características al azar Bueno De este Tengo muchas más Todo el mundo Todo el mundo dice El control está como Súper bien El juego este De Remedy Pero es que no ha jugado A ninguno En el Quantum Fractor Ni a nada Otra vez Sorpresa Otra videoconferencia Señor Esta vez no tenía que venir aquí Las promesas están para romperlas Estoy un absorto En mi trabajo Entonces va a venir Su representante de nuevo Ya no tienes que preocuparte De esas cosas He descubierto un sistema Revolucionario de transporte Así que pon la bebida Delante del monitor La va a teletransportar En fin La zona de teletransporte Funciona Pero luego me las devuelve Todas No? Si Siempre Wow Esto significa Un paso vital Para todos Es un Es un Virtual Boy Gracias Estaba genial Tomad Seguro que te inventas Es un Virtual Boy Gafas confidenciales Es un Virtual Boy Tío Están bien las referencias Vale Venga Puedo hacer más cafés A ver Juajatero Más dos puntos Tandem Ah Solo a uno Que mierda Te lo juro Quien tiene más Tandem Aquí Para Mario Tío No es tan bueno Este dos bigote El bigote Puede no ser todavía Para que vale Para la suerte No? Pues no sé Tenga más suerte Este Y este defensa Es un poco tontería Esto Los capuchinos Estos En realidad Vamos a mirar Los objetos A ver Consigas Ganas Sus 15 años Te doy un botón de experiencia Tendrás Modena de monstruos Causa Recibe el doble Daño Wow Permiten dar saltos Normales En carrera Ligera La verdad Pesada Incluso Cargamos Con alguien De hombros Eso es un poco Miedo A ver Flota Ante dos saltos Defensivos Al mantener El botón pulsado Te permiten ver Los bloques Ocultos Wow Me gusta esta Que tenía Luigi Puesto Cada matarás Cuanto antes Para subir más objetos Vale A Luigi Le voy a poner La Es que este Se me va a olvidar Entonces es un poco Tontería Pero este Luigi Que haga Como tiene más defensa Causa Y te recibe El doble O sea Causa el doble De daño Con que tenga Un poco De cuidado Luigi Ahora mismo Es un monstruo Del daño Y el de Mario Es que está bien Porque si no Los bloques Ocultos Bah Es que también Más experiencia Tampoco hace mucho Bah Voy a poner Los bloques Ocultos A ver que tal Entonces ahora Como son pasivas Ahora veo Los bloques Ocultos Y Luigi Hace el doble De daño Es que el doble Es una animalada Ahí se consigue Algo de esto Ah no Esto no era Ahí estaba El Koopa Los bloques Ocultos Imagino que simplemente Los ves y ya está Ahora vamos a empezar Vendiendo Esto es que tengo Otros más Algunos que no valen Nada Milagro La Marilu Me da mano Tentáculo Estas me han dado Varias La bestia Y ya está A ver Vaquero sobrio Una mierda Una mierda Esto una mierda Ya Esta sube la vida Pero nada más Y a Mario ¿Qué? Es todo como una mierda Ahora Es que baja un montón De todo Nada Nada Ah pues espera Se me ha olvidado Mirar las medallas Que también va a ser Un poco mierda Pero bueno Me da potencia Te potencia brevemente Al inicio del combate Baja 10 de tándem Sube 13 de ataque Y 10 de vida Y la belleza Sube 4 No has visto La medalla más bonita Esta es poner al principio Entonces esto se parece Que seguirá Pero para acabar el combate Rápido Puede estar bien Pero esta Regenerá puntos tándem Casi que me gusta más La de tándem Le he comprado una Luigi Y ya está De estas Me quito la quemadura Que tampoco vale Para mucho Entonces Luigi está potenciado Al principio del combate Luigi Ah El mismo es una bestia O sea Me he pegado unos Unos saltos Ahora mismo El primer ataque De Luigi Si él tira primero Si ahora mismo Le subiera la velocidad Luigi reventaba cabezas El primer golpe Revienta cabezas A ver que hemos hecho Huido de 10 combates 50% de los hoyos Con judías enterrados 50% de los bloques Ya está Solo esto 10 taquetas Pantadón temerario Y una música Si me indice de defensa Dio ¿Han metido de ciudad? Si me llevas medalla Peor Sube la defensa Pero Los championos curan estados Baja de 12 El tándem Sube 36 La defensa La verdad es que Albi Me ha quedado así Creo yo Pues lo voy a dejar Justo aquí La verdad Voy a guardar aquí mismo Porque puedo Y ala Lo vamos a dejar aquí Hasta chachi Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiosito